Un cordial saludo para todos nuestros estudiantes de la Facultad de Estudios a Distancia, FAEDIS, y desde nuestro querido campus. Hoy quisiera que nos lleváramos especialmente en el corazón y que no olvidemos que tenemos un Padre en el cielo que nos ama, y que debemos llegar un día a la presencia de Dios nuestro Padre. Por eso Jesús asciende a los cielos, nos envía en el Espíritu Santo el paráclito, el que viene a enseñarnos, a recordarnos. ¿Y qué viene a enseñarnos y a recordarnos? A que tenemos un Padre en el cielo, a que todos somos hermanos y nos recuerda que debemos vivir en fraternidad, en paz, en unidad, con mansedumbre, con dulzura, con ternura con las personas que nos rodean. Es sentirnos hijos y sentirnos hermanos con los demás. Y de esa manera el Espíritu Santo nos estará recordando que tenemos un Padre maravilloso en el cielo, lleno de misericordia. Por eso yo los invito a que pidamos en estos días para que el Espíritu Santo llegue a nuestros corazones, para que así, de esta manera, conozcamos verdaderamente cómo es el acceso a Dios nuestro Padre, viviendo como hijos, amándonos como hermanos, y llegando con plena y total seguridad un día a la presencia de Dios nuestro Padre, nuestro Padre amoroso. Que Dios los bendiga a todos ustedes, querida comunidad, y que tengan una feliz semana todos ustedes. Muchas gracias.